Desde hace un año a través del programa Ciudadanos en Red, la Policía Nacional trabaja conjunto a la comunidad para lograr mayores resultados, así lo informó Prevención al Ciudadano. El programa Red de Participación Cívica o la Red de Participación Cívica es un programa que fundamenta la integración entre la comunidad y la policía, que la finalidad es que los ciudadanos nos aporten informaciones a nosotros, la policía, para poder entrar a neutralizar cualquier tipo de delito y contravenciones. Acá en el departamento y especialmente en la ciudad de Quito. Acotó información acerca del resultado que se ha obtenido a través de dicho programa. Se nos ha visto incrementado el número de informaciones por parte de los ciudadanos. Lógicamente igual se está mejorando y tratando de trabajar para que cada día haya más personas vinculadas al programa de Red de Participación Cívica. El programa de bandera del señor presidente Iván Duque, nuestro señor presidente Iván Duque y el ministro, en cabeza del ministro de Defensa y mi general Óscara Tortúa. Ya desplegado acá el departamento, pues mi coronel Arevalo y los otros señores comandantes que hacen parte de acá del departamento. Asimismo vio a conocer cómo se hace para la integración del programa de Ciudadanos en Red. Se integra especialmente, pues vamos a todos los diferentes municipios, se le proporciona la información a los ciudadanos para que ellos hagan parte de esta red, se les da la información de qué se trata y empezamos a vincular a las personas. Y ya posteriormente, pues el comandante de estación es el que hace las vinculaciones al programa. Eso se desglosa en pequeños grupos de gremios e instituciones, como en un grupo están los comerciantes, en otro están los taxistas, en otro están los educadores, en las juntas de acción comunales, en eso prácticamente es que estamos integrando. ¿Qué hay que mejorar? No, mejorar ya ahorita, pues, que ya por parte, pues, de los ciudadanos que se nos vinculen, se nos sigan vinculando y que nos sigan aportando esas informaciones. Para un mejor resultado, el programa extiende la invitación a todas las comunidades del departamento del Chocó para que puedan integrar y aportar soluciones a la seguridad que es importante para todos.